Música Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo soy Laura Tobón Para todas las personas nuevas que están llegando Bienvenidos a esta familia El nuevo Love Lover de la semana es... Clau Cuervo Clau, gracias por este mensaje tan lindo Yo los leo a todos De verdad que gracias por tomarte tu tiempo De dejar mucho amor acá Muchas gracias, te quiero mucho Chicos, hoy estoy haciendo acá la bienvenida en la entrada de mi caja Porque va a venir un invitado que no se imaginan Se van a morir cuando lo vean Ay, ya dije que lo vean Entonces ya saben que es un hombre Este challenge, amores míos, se llama... El C-Challenge Challenge, no mentira El C-Señor Challenge Y hoy mi invitado no puede decirle que no a absolutamente nada Porque tiene que probar cosas nuevas Están listos para ver quién va a ser mi invitado de hoy ¿Están bien? Sí, no puedo creer que nunca se hace un ascensor No es un ascensor en todas las puertas Ami Oye, todos te estaban esperando Hace rato estaba diciendo a las imanitas del invitado que tenemos hoy ¿Qué? Bueno, les estaba contando a todo el mundo ¿Qué decidiste decirme que sí al C-Señor Challenge? Ajá, y tú también decidiste al C-Señor Challenge Ah, sí, yo también Obvio Yo también Obviamente, es cierto que sí que ha dicho Sí, claro Sí Yo también Sí Pensé que era solo tú Porque es que se llama C-Señor No C-Señora No, o sea, no se llama C-Señor Challenge Ajá O sea que yo también tengo que hacer lo que tú me digas a mí Sí Bueno, ¿quién empieza? ¿Quiero papel o tijera? Sí ¿Piero papel o tijera? Sí Un, dos, tres ¡Piero papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Pero papel o tijera! ¡Oh, Dios mío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok Estoy listo, chiquichicuela Bueno Amiguito Ami Dime a mi mejor amiga El día de hoy ¿Estás listo? Sí Bueno, nosotros conocemos a Ami como Ese niño que se divierte todos los días Que mejor dicho Vive en un mundo de extraterrestres En un mundo increíble Pero hoy Ami va a vivir en un mundo de adultos ¡No! ¡No! ¡Es un mayor temor! Yo no quiero ser tan adulto Pues está bien No me puedes decir que no Está bien Voy a ser un niño jugando a ser adulta Lo normal Exactamente El señor Ami se va a poner una coda Y un suit de oficina Me lo puedo creer Sí, señor Bueno, bebé Acá tengo muchas opciones Vamos primero como por las camisas, ¿no? Ah, sí, obvio Esta totalmente diferente a esta Son de la misma talla Mi amor, mira Ami Ami está de la misma talla Ten cuidado, esposo de Laura Tobón Porque aquí llegó este bombón ¿Aguien? 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 ¡Aguien? ¡Aguien! 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 No, pero mira ese nudo tan feo No, pero ese son diferentes clases de nudos Este es un nudo más gregoriano De la época medieval, ¿tú sabes? Siempre diva Nunca en diva Ami, Ami, Ami Rodríguez Sí Importante Estás lista para trabajar Sí, ya me voy yo Bueno, como ya saben Apestamos con el no en la corbata Pero ahora es mi turno Laura Tobón Y me tienes que decir sí a todo Así que De este Coso Te tienes que pintar El pelo de rosado ¡Aguien! 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 I love lovers Bombones Fuimos a que el señor que de seguridad nos ayude a hacer el nudo de la corbata Por eso ya no la tengo mientras se me nudo bien Pero ahora sí llegó el momento de pintarle el pechón a la verdad Ya tenemos la corbata de nuevo Ahora sí, ¿Preparada? ¡No, no estoy preparada! No, tienes que decir que sí Bueno, perdón Ay, sí, sí, sí ¡Sí, sí señor! Estoy preparada ¡Sí, señor! Me voy ¡Sí, señor! Eso está frío Sí, señor Tú vas a quedar en shock Te van a despedir ¿Me van a despedir? Por mi culpa Sí, señor Yo no lo puedo creer Toma Esto queda increíblemente maravilloso Espera, falta un poquitico Te quedo increíblemente rosado Quiero que te vean ¿Lista? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡A mí mañana grabo! Pero bueno Ay, no importa Y si miras y no se te cae Pues solo te lo corto así ya ¡No! Fácil Voy a poner una meta Si este video llega Voy a ponerlo súper exagerado A más de 500,000 likes Laura te vamos a pintar Todo el pelo de rosado ¡Oh, Dios mío! El video lo publiqué Bueno, ten cuidado Para ser Un hombre mayor Sí Ok No me gustas Te ves tan lindo Te ves tierno Yo siempre, baby No mentiras Quieres súper cool Gracias, Laura Me encantó Este nuevo loop Mío Ahora, tú como me estás convirtiendo Así como es todo un señor Yo Te voy a pintar barba ¿Barba? Sí, vas O sea, pelo rosado y barba Obviamente Un poquitico de barba Una mujer con bigote y barba Lo normal, ¿no? Sí Ok, amiguitos En este tutorial Vamos a convertir El auratón En la mujer barbuda Oh, Dios mío Dios mío Santísimo Mechón rosado y barba Listo Vamos bien Sí, vamos re bien Bueno, mi amor ¿Estás lista para tu próximo reto? Suelta Dí sí, señora Ah, sí, señora Sí, ¿qué? Sí, señora Listo Vamos a ir A manejar Porque necesito Ir a comprar un par de cosas Y tú como adulto responsable Vas a manejar ¿Vas a coger? Sí Vas a coger ¿Cómo se llena? ¿Vas a llenar? Las llaves del carro Y vamos a ir juntos ¿Estás listo? No Sí, señora ¿Qué sé? No, señora Yo ni siquiera sé manejar Sí, claro Nunca, Laura Todo Nunca Me siento feliz De que me hayas puesto A manejar este carro Tan lujoso Sí, claro que sí Como de que no Pero Tengo miedo Porque la única vez que le hice Fue jugando maquinitas Bueno Vamos a salir de acá Ya, me fui con toda Hacia izquierda a derecha A la derecha Pero espérate Que se abra Que se abra la puerta Espérate Hazte un poquito más adelante Tranquilo Todo va a estar bien Ya Ya Frena, frena, frena Ok Voy mejorando Vamos a esperar Vamos a esperar a que abran La puerta No, yo no voy a poder dar esa vuelta Nos vamos a estrellar ¿Será? Sí, me voy a llevar esa puerta Eso seguro Ok Espérate Pita ¿Cómo? Es ¿Es este? Duro, duro Ah No, pasito Esto me divierte Voy a pintar otra vez No, no, no Listo Listo, listo No puedo creer esto Una vez yo soñé que yo me estrellaba en un carro Con una Con una modelo mona Siento que es este momento Listo, ahora Despacio Acelera Despacio Acelera No creo en nadie Mira, mira, mira Un carro nos va a estrellar Esto como es mi sueño Ah, no Cuidado Me cayó una gota en la cara Ay, es que esto está abierto Ya lo cierro Mira, esto es como un zig zag Ese está demasiado divertido Dale, dale Tú puedes Tú puedes Despacio Despacio Yo me estoy emocionando ya Me estoy emocionando No tanto Aparte que estamos como en una montaña Podemos irnos por ese barranco Por mi culpa Muy bien, señor Ami Estás aprendiendo a manejar Ok, gracias De manera ilegal Quiero recordarlo De manera un poco ilegal Ahora sí Vengas a ir con toda ¡Guajajaja! ¡No me hacía! ¡No me hacía! ¡No me hacía! Ami Ya no, ya Que mira ¡No! Tremendos huecos con charcos Ya, ya me metí al hueco Nos estamos yendo Nos vamos a voltear Ahora a la derecha A la derecha Y cuidado Espichas al señor Cuidado, espichas al señor Dale, dale Tranquilo Ay, ay, ay Nos fui toitado Dale, dale Y es con el freno Como has aprendido Con el freno Con el freno Pero lo estás haciendo Perfecto Nos vamos a matar No Sigue derecho Tranquilo Eso A mí aprendió a manejar Amigos Un fuerte aplauso De hecho Lo que siento No lo puedes explicar Vas muy bien Vas muy bien Siento que me borré pobre manejando No, todo está saliendo perfecto Amigo Ya Mira la casa allá enfrente Lo lograste Una cuadra Una cuadra Manejada por a mí No, no, no Rápido No Mágica Ok, acabamos de llegar a una hamburguesería Y Laura Y Laura Como tienes que decir Absolutamente Sí a todo Entonces Yo no he almorzado Quiero que me gastes Para favor Una hamburguesa grande Con extra bacon Gaseadosa grande Y papi Tú Tienes que comprarte También una hamburguesa ¿Vamos a un papa? No ¿No? ¿A mi papa? No O sea, no me van a gastar Solo la hamburguesa Pero acá no acaba el challenge Vamos por la hamburguesa Y ahorita te sigo contando Ay, Dios mío Yo te voy a obligar a hacer cosas que ¡Se va con la fobrina! ¡La fobrina! Ay, jure que era un perro No, ni se jure que era un porro Laura Te tienes que comer Esta hamburguesa gigantorre En menos de dos minutos No No Y el tiempo Comienza En ¡A mi! ¡Diez! ¡Diez! ¡No, yo no soy capaz! ¡Diez! ¡Ocho! ¡Pero tú que le pusiste a esta vaina! ¡Diez! ¡Seis! ¡No preguntes! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! En este momento la va a contar una canción de Laura Para que le sienta confianza Y presión al mismo tiempo Queremos saber Si Laura es mi amiga Y pues nada, como mi chugar mami Laura, no se pudo comer la hamburguesa en menos de dos minutos, entonces Laura, te tienes que montar en esa patina mexicana, hace unos minutos Laura ganó, yo lo puedo lograr toda la vida, voy a ser cantante, actriz, modelo, presentadora, corredora de motocicletas. Ami, no vayas a morir. ¡Uno, dosa, go! ¡Ay, no, muy raro! ¡No se acorre! ¡Oh, my god! ¡Oh, my god! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Empezó a llover otra vez? Sí. ¿Quieres intentarlo? No, mentira, tú eres un señor. Sí, señora. No. Eres un señor, no puedes. Está bien. Casi me mato. Vamos a ir a una oficina y te vas a portar como un señor de oficina. Y te vamos a poner tareas de oficina. Sí, señora. Sí, patrona. Miren, o sea, no quiero juzgar a la gente, o sea, no hablar usando el cruce. Es decir, ¿de qué digo? Como, qué horrible hacer una oficina. No, es respetable que a cualquier persona le guste algo. Pero, pues, es que esta anda me gusta mucho a mí. Hay que... Es muy callado, huele a café. Necesitamos que, por favor, saque los estados financieros a cierre del 2018 y lo envíen su gente al banco. No, porque eso depende del cliente que nos van a probar. Sí, señora. Entonces, dijiste 2018-2019 y sacamos la juxtaposición del número 8 convertido en un 2. Y, pues, Lore, esto era lo que tú querías ver. Un número 4. Fácil. Sí. Y ahora necesito los del 2019 a cierre de marzo. Por favor. Lore, obviamente. Eh... Lore. Aquí yo ya te había hecho un poco la multiplicación de esto. Aquí tenemos el porcentaje es... 7... 7 mil. Acaba de llegar mi nuevo jefe, Charlie. Charlie. Acaba de estar explicando la juxtaposición del 2018. Espero te guste esto. Ya estuvimos revisando y eso no nos sirve para nada. ¿Sabes qué? Lo mejor es que trabajaste ahorita con esas cosas y... Hasta hoy trabaja. Muchas gracias. ¡Sí! Esa es la que quería, que me echaran. Ok, ya que mi mejor amiga Laura hizo que yo pasara el oso más grande en mi vida frente a mi nuevo jefe, Charlie. Eso que me echaran en menos de 5 segundos. ¡Ay! Ahora, Laura. Como estamos aquí en una super mega oficina muy divertida, tienes que pasar de esta esquina a la esquina de allá encima de la mesa como si estuvieras nadando. Estamos en una oficina muy seria. Sí, yo sí. ¿Estás seguro? Sí. Porque lo que estabas haciendo tú era algo muy serio. Obvio, yo super serio y profesional diciendo la palabra juxtaposición. Hay que... Es más divertido con... Nada de encima de esto. Va a venir Charlie y me va a regañar. Mira, tú nada si salimos corriendo. Nadie se va a enterar de esto. Listo. Ay, no, yo también. Uno. Dos. Tres. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Se me salieron todos, weee! La verdad, la verdad, que la es tuyo. Vamos, vamos. Vamos, ya. ¿Por qué nos van a echar de acá? Tomar café. Ha llegado. A mí no la pasan muy bien, siento como una hombre en la cocina. Todo está bien. Amor, te he super callado en todo. O sea, de verdad. Uno no puede hablar acá. Yo fracasaría de esto. Yo casi todo. No, 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 no. Uno no se cae más. Veinte, diecinueve, diecisiete, diecinueve, catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Maricruz no lo logró. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es lo de esto! ¡Fail total! ¡Ay, tome altísimo! ¡Fail, tome muchísimo! ¡Fail total! ¡En un minuto! No, no, no. Y saber. No, ¿está tan mal? No. No. Pensé que iba a saber peor. Listo. Ya que me despidieron por culpa de Laura, ahora... Fue culpa. Bueno, fue culpa mía, la verdad. Ahora, tu reto es que te tienes que ir ahí en el piso y dar así vueltés de aquí hasta allá. ¡Ah, no! Hasta donde estás acá, así como... ¡Ah, vueltito! ¿A mí? ¿No? Sí. Sí. Y para eso tienes 60 segundos. ¿Ya? ¿No? Sí, quieres decir, sí, señor. Pero, ¿por qué no...? Sí, señor. Gracias. Pero, ¿por qué? No puedes ser un señor en este momento y ponerme un reto de grande. Porque tú no eres la grande. Ah, no. Sí, tú eres la grande. Tú no puedes actuar como general. Así que, ¡al suelo! Ya sabes. Haciendo vuelticas. Vaya, vaya, vaya. Hasta el fondo. Tábate. Sí, así, lo toma falta. No estás haciendo muy gripe. No pungirla. No pungirla. No pungirla. Ya casi, ya casi. Ay, mira. Ya, ya. Dale, dale. No importa. No es triste, ya. No perdona. Entonces el siguiente reto es Tomarte Un delicioso Jugo verde No, Guacala, no, por favor No, mira, yo tengo Un problema con el color verde y la comida Toda la comida de color verde Sabe horrible, excepto las manzanas verdes ¿Qué es lo que tienes que decir? Sí, señora Jugo verde Bueno, no huele tan mal Bueno, tienes un minuto Ni siquiera tienes reloj Perdón, tienes Un minuto No, déjame probarlo, no, me creo que ni siquiera va a probarlo Eso va a ser un reto Espérate, espérate, voy a poner clock Vamos, vamos, tómatelo Es mucho Brain freeze No se me ha cogido el cerebro No, y después de café y ahora esto ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Dios mío Veinte segundos Diecinueve Dieciocho Diecisiete Dieciséis Quince Solo te queda un poquito, amigo Tú puedes La cabeza No te vas a morir No te vas a morir Ocho, siete Seis Cinco ¡La logró! Eres todo un hombre Sí Ahora soy todo un hombre Eres todo un hombre Yo voy a poder tener tu abdomen marcado sin tener que hacer nada Sí Sí Yo pensé que yo iba a ser muy grave Yo tenía mucho miedo, yo soy re exagerado Sí señor Tú estabas deli Diste que pudiste ser un hombre por todo un día Sí Ahora sí me siento más delicioso que nunca Y como me siento delicioso, Laura, ahora tienes que lamerla así todo el cachete Para que veas lo delices o que quedes, vende tu delicioso brevaje verde A mí No, a mí A mí ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Es en serio? Sí Sí Para que veas que funcione tu brevaje verde ¿Es verdad? Sí Bueno, ahí voy Sí Sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo te subes? ¿Cómo te subes? ¿Qué más? Delicioso, ¿no? ¿Cómo que raspa? Es barra de un señor adulto Me encantó ese reto Bien carasposito Me siento bien desfortunado Sabes cuántos hombres quieren que tú leen la mala cara Y no pueden En sus caras, princesitas No me quiero lavar esto nunca en la vida Amigos Aunque fueron duros los retos Que me puso a hacer este señor La pasé tan feliz Me reí Casi me hago chichir De la risa mientras él estaba manejando mi carro Mejor dicho Ha sido un día increíble ¿Y tú quieres decirte? Sí, obvio, fue muy divertida Hace muchísimos años me lo pasaba también grabando un video Porque yo amo grabar videos con las personas Y fue muy, muy divertido Yo creo que sepan que es la primera vez en toda mi vida Que manejo Y gracias a quien A la más bombón Eso papá para mí me marcó O sea, este día me marcó para siempre después de eso Y me la mis de la cara Que fue divertido Y no puse nada de encima en la oficina La verdad es que pasamos felices Pasamos increíble Y bueno La moraleja es que a veces uno tiene que salir de su zona de comfort Y hacer cosas nuevas Como yo La señora mujer barbuda Ajá Cierto Y pasó feliz con barba Sí, está súper chévere La verdad Sí, al principio me sentía bastante incómodo con esta rapida Pero Bueno, no, sí, me sigo siendo incómoda Bueno, suscríbanse ya mismo al canal de Ami Rodríguez Vean el video que hicimos juntos El Diva Challenge Está increíble Y voten por nosotros en los MTV Miau ¿Tu categoría? Estoy en una categoría que se llama Bromance Que estoy con mi mejor amigo Javier Ladino Somos como Javi Algo así Y la mía es Instagramer nivel Dios Colombia Vayan ya mismo a www.mtv Aquí les voy a dejar el link Aquí abajo les dejo el link Y bueno, los quiero mucho Síganse suscribiendo al canal, ¿cierto? Síganse suscribiendo Suscríbanse mucho O serán un huevo polvido Mua, mua, mua Chao Bye